Para empezar el día. Buenos días, jueves 19 de marzo, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias, TBC. En el último reporte de autoridades de salud, se elevó a 118 el número de contagios por COVID-19 en México, un aumento de 27 casos en las últimas 24 horas. La Secretaría de Salud recordó a la ciudadanía seguir con las medidas de prevención, como la higiene, el sano distanciamiento y mantenerse en sus casas. Minutos más tarde del reporte del gobierno, se confirmó la primera muerte de una persona a causa del coronavirus en nuestro país. Se trató de un hombre de 41 años que se encontraba hospitalizado en el INER y que había presentado síntomas desde el pasado 9 de marzo. De acuerdo con sus familiares, él ahora fallecido padecía de diabetes y había acudido a un concierto en el Palacio de los Deportes el pasado 3 de marzo. La bolsa mexicana sigue en picada, acumulando varios días de pérdida, mientras el dólar se vendió en 23 pesos con 94 centavos, un nuevo máximo histórico. En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó que existen reservas para resistir y aguantar ante cualquier crisis. Fue detenido el marino Ariel Agustín N., acusado de haber participado en la tortura de un supuesto implicado en la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014. Asimismo, la Interpol emitió una ficha roja para la captura del exlíder de la agencia de investigación criminal, Tomás Cerón, por el mismo caso en Iguala. En la Cámara de Diputados se aprobó por unanimidad el proceso de juicio político en contra de Rosario Robles. Con 265 votos se determinó presentar la acusación ante el Senado por diversas irregularidades al frente de la Sede Sol. En el sexenio pasado, Robles podría ser inhabilitada por 20 años para ejercer el servicio público. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias, DBC. Para empezar el día.